...y trabaja, es la administrativa de a todo ritmo, todo el tiempo, la señora Lorena. Bueno, pues Lorena nos llamó, ella acaba de llegar, y gracias por la llamada porque ya estábamos preocupados por acá, de Las Vegas, Las Vegas, Nevada, ¿no? Y estaba en un show de joyas, de accesorios, por eso es que ayer estuve por la 20 calle 23 avenida del Northwest, y vimos muchas cosas bonitas y cosas nuevas. ¿Te gustó el surtido con precios? Todo lo que vi, y lo que más me gustó fueron, como dice un gran amigo, con unos precios ridículamente... Ridículamente baratos. ¿Cómo que se está volviendo? ¿Cómo que se está volviendo tú, Joel? ¡Te estás volviendo, lago! Oye, y además, yo quiero decir... Oye, no, tremendo surtido de nuevos productos que acaba de recibir la tienda de Bijú by Kane, ahí en la calle 20, en la 20 calle, la 23 avenida, por fin. A Néstor le gusta cuando nos quedamos solo, Joel. Dime, Joel, ¿cómo que dice eso? Lorena me dice, dígalo, pero dígalo como Joel, por fin. ¡Nelson, y te estás volviendo loco! ¡Ay, mamá! ¡Señores! Eso es lo que me gusta. Entonces, a todo el tiempo, y es un escape, una ciudad donde la gente trabaja mucho, trabaja corrido, hay una presión. Oiga, escúchelo, y sea mentiroso, o realista, coméntelo, dígale a todo el mundo. Los domingos, yo hago lo que me da la gana. Yo escucho siempre, porque fin de semana, a todo ritmo, todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, dímelo, Joel. Todo el tiempo, no, que la gente quizás se preguntará que por qué yo dije que si Nelson se estaba volviendo loco, y es porque él tiene los precios más bajos. No, no, como tú dices que me gusta, Joel. No, pero óyeme, también acuérdate que la vida, como dice Joel, que dijo en programas pasados, la vida no tiene días libres. Ni nosotros tampoco. El sapo enamorado de Torán, invita a disfrutar de comidas latinoamericanas. Los fines de semana, los famosos cubetazos. Atenciones de las señoras, Gloria y Muñeca Brava, con las chicas lindas del sapo. Lola y Xiomara. El sapo, abierto.